Deja más cerca del objetivo al plantel de Bolívar, ¿no? Sí, sí, creo que sí, creo que estamos a seis puntos de poder conseguir el objetivo. Hoy ganamos un gran rival y también fue la despedida de un gran jugador que dio Bolivia, Gatti. Creo que ha dado mucho espectáculo y bueno, creo que ha sido cosas buenas para hoy, ¿no? ¿Cuántos kilos habrás perdido? Unos tres por lo menos. Bueno, Walter, ¿qué le puedes decir a la hinchada con esta victoria que ya está festejando en La Paz? Y te cuento que La Paz ha ingresado a las siete ciudades maravillas del mundo. ¿Qué te parece? Excelente, papá.